El libro guarda el silencio al pasar por el pilar La Virgen está dormida, la Virgen está dormida No la quiere despertar Un cajetero que viene cantando por el javar Lleva en el todo pintada Lleva en el todo pintada Una Virgen del Pilar Con trigo de cinco millas Vienen hacia la deludar Y en los corallones llevan Campanas, campanas, campanas las cinco muras Besos de nieve y de cumbre Lleva el aire del montario Y las muras van haciendo Heridas, heridas Heridas al empeñado Cruzando el puente de piedra Soy una brava canción Y en las torres las campanas Y en las torres las campanas Están tocando oración Dos besos traigo en los labios Va mi Virgen del Pilar Uno me lo dio mi madre Uno me lo dio mi madre El otro mi soledad El peor del carretero Juega con la mula toda Diez que saben que han llegado Llegado, llegado Que han llegado al salvo a gozar Tiene robada silencio Al pasar por el pilar La Virgen está dormida Dormida, dormida No la quiere despertar La Virgen está dormida Dormida, dormida La Virgen está dormida Tiene la Virgen está dormida De la Virgen está dormida Dormida, dormida